KING OF KING KING OF KING Corito chiquitito jugó contigo Y te enrobo en su senso al hechizo Corito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Corito chiquitito jugó contigo Y te enrobo en su senso al hechizo Corito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo De una lluvia de alcohol que te empapa Una nube de humo que te arrebata Siento el hechizo de sus ojos de gata Que te seducen y sus garras te atrapa Y se hubo una sata que ha vacilado contigo Y que ha puesto a gatiar lento tu amigo La trato de cambiar pero no lo consigo Hoy me notizan moviendo el ombligo y yo tan receptivo Que me tiene manso Fumando en su mano porque no me alcanzo Atrapa pasa ganza y esa no es un paso Ese es puro atraso pero me caso Por un choconazo de besos y abrazos Nada de compromiso ese es un reemplazo Una nota loca que yo no rechazo Un fuego en la boca que me quema el paso Es un dongabongazo Que se encaja en pegarte y llevan Dogs o Hunciano 같은 Esa es una sirena que cautiva todas tus penas La nena, te lleva donde no te espera Tan fiera, que te mata donde quiera Viaduela, como todos la desean Que espera, para que sea tuya y tu de ella Esa juega con tu mente, hasta dejarte demente Pero que bien se siente, que te echa el diente Un chiquitito jugó contigo Y tembló con su senso al hechizo Un bonito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y su Dios te hizo Hoy tu chiquitito jugó contigo Y tembló con su senso al hechizo Hoy tu chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y su Dios te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojitos brujos que a pecar te llevan Eh, eh, eh Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Hoy no brujos que a pecar te llevan Eh, eh, eh Nunca bebe sota, tiene culo de sobra Nadie la controla, si baila ella se quita la ropa Roca, se fuma la mota No quiere que la juntan Quiere que la recojan Hace que me tra, tra, trabe Hace que me tra, tra, trabe Hace que me tra, tra, trabe Tranquiliza Como no me voy a trabar con semejantes cosas Me trabo y también se traban todas las pinches envidiosas Ella no bebe soda, ella lo que bebe mi moza Es una cosa seria, extra peligrosa Hace que me tra, tra, trabe Ya me tiene grave, ya me tiene grave Dime si te cabe, dime si te cabe Porque la probé y ahora le que rica te sabe Yo sé que esto haces tortilla Rapa y pinta que se tijerilla Y que eres tranquila entre comillas Bóteme potrona que voy a ponerte en la silla Pa' jaterte a polazo como llego en Pancho Villa Si yo fuera tu recién nacido le hago huelga de hambre al biberón Dame pecho que yo soy glotón, mujerón Esas dos bellezas que rodean tu esternón Son naturales tú dices o ese silicón Hace que me tra, tra, trabe Hace que me tra, tra, trabe Hace que me tra, tra, trabe Hace que me tra, 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 tra Tranquiliza Culo pa' atrás, pecho adelante 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 Calle que en Cagua llueve Mande Te solto el blanquito, el guayna, bicho el cañabón Tenía el switch para abajo y lo pusiste en on Hace que me traba, hace que entre en confusión Busco paz, pero por tu fuerte consideración Hace que me tra, tra, trabe Quiere que la clave, clave, clave De su corazón adivina por no con llave Suave sabe, esto no termina hasta que se acabe Atrasa, pecho adelante, culo Atrasa, pecho adelante, culo Atrasa, pecho adelante, culo Atrasa Métame en la semana y con Ay, yo no toque Que me tra, 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 tra Y yo no toque Múntate en mi lado, mami, dime que tú sabes Ustedeme en la semana y con